Bueno, nos metemos en nuestra próxima entrevista y en este caso vamos a hablar sobre los pagos que se realizan a través de internet. Evidentemente la situación de la pandemia ha cambiado muchos hábitos que tenemos los uruguayos o de alguna forma ha acelerado algunos procesos que se venían dando. El ejemplo del teletrabajo es uno, es decir, se venía avanzando en materia de teletrabajo, pero definitivamente la aparición del coronavirus en nuestro país y la pandemia aceleró todos esos procesos. También el tema de los pagos a través de internet. ¿Qué beneficios hay ahora? ¿Cuáles son los beneficios de usar las herramientas que están disponibles? ¿Qué es la billetera electrónica? ¿Usted alguna vez escuchó hablar de lo que es la billetera electrónica? De todos estos temas vamos a hablar con Marcelo Lanfranconi, que es director de Paganza. Marcelo, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por invitarme. Bueno, no me equivoco si digo que hay procesos que se aceleraron definitivamente con la pandemia. Uno de ellos es el pago a través de internet. Sí, tal cual. Y es así, la palabra es aceleración. Nosotros veníamos creciendo desde los inicios. Llevamos ocho años en el mercado uruguayo, que inicialmente la innovación fue pagar todas tus facturas recurrentes, no solamente la luz y el agua, capaz que las más obvias y masivas, sino también el colegio, los gastos comunes. Y ahora últimamente lo que pasó fue que se aceleró ese crecimiento. Claro. Habitualmente cuando comenzó a utilizarse este tipo de instrumentos, lo habitual era hacer el pago de las facturas de los organismos públicos, ¿no? O por lo menos masivamente se hacía eso. Sí. Pero ahora se está utilizando para distintas cosas. Bueno, una característica que distinga Paganza es poder ofrecer el pago de todas. La idea inicial y que hemos ido mejorando y fortaleciendo, sobre todo en estos últimos tiempos, fue pagar todas las facturas, resolverle el problema desde el punto de vista del usuario, que sea una resolución por completa a esas 10, 15 facturas que todos tenemos que pagar todos los meses, incluido eso, los gastos comunes, el colegio, el gimnasio, todo eso también que se pueda pagar desde el celular. Claro. Vamos a contarle a la gente qué es Paganza, cómo funciona la billetera electrónica, o sea, ¿de qué manera funciona todo esto? Paganza es una aplicación móvil que se descarga de forma gratuita en el App Store o en Google Play y también en la tienda de Huawei, que es de reciente lanzamiento. Uno se la descarga de forma gratuita, se registra de forma gratis y asocia su medio de pago que ya tiene o crea un medio de pago nuevo que es la billetera. Claro, por ejemplo, o asocia una cuenta bancaria, ¿verdad? O crea una billetera electrónica, ¿cómo se hace? La creación de la billetera es también desde celular y es gratuito, es como crear una cuenta pero sin tener que ir a ninguna sucursal de ninguna institución, sino que desde celular uno valida que es la propia persona y hay ciertos controles biométricos y a partir de ahí se crea la cuenta y es instantáneo y gratuito. Entonces ahí la intención fue esa, si uno ya tiene una cuenta bancaria y ya tiene fondos, la puede debitar desde la propia cuenta. Claro, y en el caso de la billetera electrónica hay que cargarla para debitar luego los pagos correspondientes. Entonces capaz que uno tiene una cuenta pero prefiero igual abrir la billetera porque es gratis y cargarla desde ahí, entonces ahí está la elección del usuario que hacerlo. Para los que nos están mirando, ¿qué beneficios tiene, por ejemplo, que yo haga esto? Bueno, el uso del celular, te evitas ir a un lugar, entonces hoy el beneficio es comodidad, lo que ya era y ahora es también seguridad. Entonces es mucho más cómodo, está claro, no tiene que salir sobre todo en invierno y es más seguro. Por ejemplo, no tengo que hacer una cola en una red de cobranza de 20 minutos, ahora incluso hasta por las medidas sanitarias que muchas veces se espera afuera de la vereda con el frío y además tampoco ando con el efectivo en la mano para hacer pago. El factor seguridad entonces tiene doble, tiene seguridad sanitaria, que es el nuevo contexto y es seguridad también de justamente el no uso del efectivo, lo hace más seguro y por cierto es una aplicación, nosotros tenemos para operar la billetera, tenemos una licencia en el Banco Central, somos un emisor de dinero electrónico, uno que se llama una IED, que es la figura que nos otorgó el Banco Central para operar la billetera. Entonces eso implica ciertos controles que hay sobre paganza, que son controles desde lavado de activos hasta seguridad informática. Claro, a eso voy, al tema seguridad informática. Muchísima gente cuando empezó a incursionar, por ejemplo, en el tema compras a través de internet, tenía las dudas si me estoy metiendo en un sitio seguro, si no me están engañando, si no me están estafando, si hago una compra, si efectivamente me llega el producto, si estoy girando el dinero correspondiente y a quién debo hacerlo. El tema de la transacción electrónica, las transacciones a través de internet, es uno de los temas que siempre genera muchísima inseguridad en la gente. ¿De qué manera ustedes abordan desde el lugar de trabajo de ustedes para mitigar estas inseguridades de los contribuyentes? Ahí hay otra distinción de paganza. Paganza es originalmente una empresa de software, de hecho los dos fundadores somos ingenieros en computación, entonces lo que implementamos fueron las mejores prácticas en seguridad informática, nosotros mismos directamente. O sea, no es una empresa que terceriza el software, sino que implementa directamente nosotros. O sea, son ustedes mismos. Somos nosotros. Y ahí la seguridad implica conocer cuáles son las mejores prácticas en seguridad informática, desde encriptación de datos, que la comunicación vaya encriptada, desde hashear las contraseñas, se llama, nosotros no guardamos las contraseñas, sino que se guarda a través de un algoritmo, hasta tener un segundo factor de autenticación. Eso es la típica caso donde uno dice, ¿qué pasa si pierdo el celular? Bueno, ahí hay, o me roban el usuario y contraseña de una manera. Entonces, ahí hay prácticas de seguridad informática que te permiten, si a alguien le roban el celular, lo puede dar de baja desde la web, o si a alguien le roban el usuario y la contraseña, que es algo, es una práctica de phishing se llama. Claro, que te hacen un engaño y te toman el usuario y contraseña. Ahí, Paganza tiene ese segundo factor de autenticación, que es el propio dispositivo. Entonces, cuando alguien intenta ingresar desde otro dispositivo, el que quiera ser el fraude, por ejemplo, y por más que sepa mi usuario y contraseña, además, si no tiene mi dispositivo, a mí me lleva una alerta. Alguien está intentando ingresar en otro dispositivo, lo que es permitir, sí o no. Entonces, en términos generales, Paganza, el hecho de ser una empresa de software, y es algo que nos distingue en Uruguay, lo bueno que somos en software, implementa directamente todas estas prácticas y eso ha redundado, hoy Paganza, procesa más de 7 mil millones de pesos por año. O sea, ya es una plataforma muy consolidada y los usuarios, el otro indicador importante es que los usuarios que lo usan no lo dejan de usar. Tenemos una altísima retención de usuarios y eso habla también de la seguridad. A los periodistas nos gusta preguntar de número, de cifra de datos. Es como una deformación que tenemos por preguntar porcentajes y cómo han evolucionado. Pero, ¿qué ha pasado con los usuarios de ustedes en este tiempo? ¿Ha crecido mucho producto de la pandemia? Sí, nosotros estamos, ya te decía, veníamos creciendo y estamos creciendo a un ritmo de, en promedio, este año probablemente sea entre el 15 y 20% mensual. O sea, vamos a duplicar los pagos que hicimos el año pasado, seguramente este año hagamos el doble. Así que esta cifra que te digo de, actualmente estamos en un volumen de 7 mil millones, seguramente a fin de año sea mucho más. Entonces, el crecimiento se está dando, ya digo, porque quienes los usan, los siguen usando y recomendando. Y además por el hecho de que por la pandemia la gente se vio obligada a un cambio casi forzoso, si bien acá la cuarentena no fue obligatoria, pero como que vio un gran beneficio. Entonces, algo que uno estaba acostumbrado a, siempre voy a pagar en efectivo a una red. Ahora realmente es el momento. Capaz que ya estaba registrada, tenemos muchos usuarios registrados que ahora se activaron. Entonces, lo que está sucediendo también es eso, que hay un cambio de hábito donde la gente dijo, bueno, ahora sí, esto que tenía pendiente de hacerlo, ahora voy a empezar a utilizarlo. En el final te tengo que preguntarte algo que tal vez muchos televidentes se estén preguntando. ¿Tiene costo para mí? No, es gratis. Es igual que ir a pagar una cuenta en un lugar donde le cobran al usuario. El modelo de ingresos de paganza y de todos los que hacen cobranza de facturas, se le cobra a quien terceriza la cobranza. O sea, los entes, los... No al usuario igual con el cliente. El usuario. Perfecto. Marcelo, gracias por estos minutos aquí en Arriba. Un gusto estar acá. Gracias a ti. Cerramos la entrevista por acá.